¡Ah! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Tirulado! ¡Tirulado! ¡No, no, vamos! ¡Una vuelta! ¡Muchachos! ¡Una vuelta! ¡Tolea de mala luz! ¡Vamos! ¡Vamos por el otro lado! ¡Vamos! ¿Me llevas? ¡Me llevo! ¡Vámonos! Y acá va Eduardo, señores. Que se acaba de ganar el auto en Todos Contra Mí. Pará, no me cierre la puerta. Vale, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Qué tal? La verdad que... ¡Qué grande! ¡Ya está coca! ¡Ya está coca! ¡Un hebrero le grita a vos, un hebrero! ¡Está divino! ¡Está divino! ¡Está divino! ¡Acá tenemos la más regana dos! ¡Bienvenido a Eduardo Pinó! ¡Qué grande! Todos los dos van a decir, mala tuya, mala tuya, ¿cómo le vas a hacer eso a Jocas? Bueno, él se lo busca, ¿no? Se lo venía buscando, exactamente. Exactamente. Venía allá por el camino. Era el camino que venía llevando. Bueno, y hablando justamente del camino, ¿cómo fue ese camino? ¿Tuvo ida y vuelta? A ver, ¿por qué te presentaste? Primero que nada, fue mi señora, Laura, que como siempre, dale, dale, andá. Porque yo miraba el programa y me decía, te sabes todas las respuestas, ¿qué haces que no vas? Bueno, me anotó, cuando se abrió de vuelta la inscripción me anotó y ahí empezó. Me llamaron, viniste. Me llamaron, bueno, vine, me explicaron, bueno, qué sé yo. ¿Pero te divertía o decías, no, te daba cosas? Sí, me divertía, sí, sí. Ah, te divertía. Sí, porque a mí tengo uno en la casa, de repente, me sé toda la respuesta después en el momento de participar o para tenerlos. En este caso, bastante tranquilo, ¿verdad? Divino. La única que fue cuando perdí la vida ahí con Daniel, dijiste, no me gusta nada, tengo poca plata, digo, no me puedo ir aún. ¿Y cómo ibas eligiendo a cada uno de ellos, de acuerdo, cómo era tu intuición? Fue todo un estudio, un estudio. Mirá, opa, opa. Me senté todo delante de la tele. Mi señora me dijo, sentate acá. Pusimos los programas, lo que está en la página. Bueno, empecé a mirar. Opa. No, tu señora es una coach. Claro, claro, claro. Total inspiración para ver a quién elegías, quién realmente sabía, quién payaba, ¿no? Intentaste ver los puntos débiles de cada uno. Claro, me dice, no, pero mirá, y aparte, yo ya estaba de licencia, porque es maestra, entonces en un momento tuve de licencia. Y me hizo todo un cuadernito, me dice, bueno, acá tenés, este no sabe esto, este no sabe aquello. Ay, qué bueno, mirá qué bien, como. Tal cual, tal cual. Este no sabe lo otro. Bueno, fíjate por acá, qué podés hacer. ¿Cómo se llama tu señora? Laura. Laura. Bueno, gracias por... Llamemos a Laura, chicos. Que venga Laura, que es la que... Laura está poniendo una academia para ganar el torneo. Para escuchárselo. Qué fenómeno, por Dios. Y aparte, dale, 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 que no sé qué, me sentó, sentate acá, pero dale. Para que realmente ir, o sea, tomar conciencia de todo eso, ¿te ayudó? También hay un poco de suerte, un poco del momento. Hay un poco de todo, me parece. Claro. Hay un poco de todo. Sí, sí, sobre todo las preguntas que... Hay alguna que es una múltiple opción, que te pueden llegar a entreverar en algún momento, ¿no? Porque vos la tenés ahí, pero hay otro que te suena de... Uy, mirá, y puede ser este. Y ahí está la cuestión. Sí, o de repente cuando ves todas las categorías decís, bueno, pa. Yo cuando las vi dije... Caramba. Está complicado. Caramba. ¿Y había en alguna que dijiste, en este juego y me tengo más fe que en la otra? Claro, por ejemplo, el entrenador de fútbol fue una que usé y, bueno, después parándula, bueno, eso de... Tiraba y, bueno, algunas había y después también había... ¿Y esta última, la de Maratú, ya la tenías clara o...? No, no. ¿Y por qué? ¿Qué te vino? ¿Te bajó y dijiste...? Resulta que, bueno, como una especie de osmosis, entonces escuchás todo lo que hay en envuelta, viste, por la radio, no sé, me sonaba, Maratúya, Maratúya. Yo no escucho esa música, yo escucho rock and roll y todo ese tipo de cosas, entonces como que... Pero de repente escuchás, o mismo mi mujer ponía en casa, bueno, ahora me toca a mí escuchar y ponía un poco de Maratúya o en alguna radio sonaba, bueno, esto Maratúya, quedó ahí. Y de repente, cuando suena, yo, ah, mirá. Y cuando Jocas... No supo. Lástima. No tuvo, no tuve otra. ¿Y cuál te gustó, perdón, perdón, dicho, ¿cuál de todos te gustó ganarle de los famosos? Me gustó, en realidad me gustó que no jugara Fablet, que él se usó la Chucho Carr, y bueno, eso estuvo interesante porque siempre atacando, y bueno, lo dejamos ahí, quedó sin contestar, después me ganó en el duelo de la música. Claro. Pero igual, al final todos se ven que están festejando. Sí, sí, buena onda todos. Sí, hay que dar una buena onda también. Claro. Tincho que viene. A todos nos viene, bárbaro, siempre ganarnos algo, en este caso un auto es un tremendo premio, pero en tu caso es un momento particular, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué, a ver, contá? Porque se viene Gisermina. ¡Opa! Bueno, tres meses está acá. ¿En cuánto? ¿En tres? Tres meses. ¿Viste que se vieron con un pano? Sí. Está bien con el auto. Con el auto. Está bien con el auto. ¿Ya lo manejaste? ¿Ya estás moviendo el auto y todo? Sí, sí, sí. Lo tenemos ahí, lo vamos a disfrutar con la nena y con la mamá. Qué lindo. Qué lindo. Y cuando llegaste a tu casa, no me creían demasiado. ¿Eh? ¿No me creían demasiado? Pero te dijo, ¿eh? ¿Cómo rindió ese entante ahí, eh? ¿Viste? Si no fuera por vivo. A partir de ahora, todo lo que te diga es palabra santa. Pero eso era de antes. ¿Ya era de antes? ¿No era? Es lo de siempre. Claro. Claro. Pero ahora más todavía. ¿Y los vecinos? Ah, los vecinos sí. Sí, sí, sí. En el súper. ¿En el súper también? ¿En serio? En la feria. Sí, sí. Qué bueno. Aparte, yo tengo perfil bajo. Yo voy tranquilo, voy al súper. Y en la feria estoy también. Me parece que me para gente. Me dice, ah, te felicito. O te vi ayer. O mismos amigos también. Sí, sí, claro. Que me mandaban mensajes. Gente que no veo hace mucho tiempo. Mirá. Me pasás a buscarte. Sí, claro. Ahora me pasás a buscar. Y en el trabajo, ¿qué te dijeron? En el trabajo, sorprendido. Total. Totalmente. Totalmente. Un saludo le mando porque ya me dijeron que no lo saludé. Se complica. Pero no, en el trabajo sí. Totalmente sorprendido. Porque claro, yo nadie sabía nada. Claro. Entonces, bueno. ¿Ah, no sabían nada que te presentabas? ¿Nada? Todo calladito. Y de repente se dieron. Claro. Y la familia, el resto de la familia también sabían, ¿sí? La familia sabía, sí. La familia sabía, sí. Como locos también. Claro, me fascino. Sí, sí. Totalmente enloquecido. Qué bueno. Ya te digo. Y ahora esperando a ver a Guillermina. Feliz. Dentro de poco. Genial. Con suerte. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, le mandamos un beso a Laura. Bueno, por supuesto. Entonces, la felicitamos. Y a toda la familia porque si no, no puede también. Sí, a toda la familia, por el amante, claro. Sí, claro. Y suerte con Guillermina. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Qué placer. Nuevamente el aplauso, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Maravista. Qué lindo. Qué genio. Bueno, hablábamos de Pablo Milanes. Y regalos también. Regalos. Y tenemos más regalos.